Música Yo le bendiga en esta tarde, damos gracias al Señor que podemos estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor, gracias al Señor que estamos aquí. Gracias al Señor, venemos pidiendo tu bendición del Señor. En el nombre del Señor Jesús, venemos delante de ti Señor pidiendo tu bendición, tu ayuda, tu misericordia Señor Jesús. Dánote gracias, te honro, te alabo, te glorifico. Digno eres tú de la honra y la gloria para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, estoy pidiendo tu bendición, tu ayuda, tu misericordia Señor Jesús. Dánote gracias, te honro, te alabo, te glorifico. Digno eres tú, 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 digno eres tú Señor Jesús. Digno eres tú, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús En el nombre del Señor Jesucristo Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús En tu nombre todopoderoso En el nombre del Señor Jesús Gracias Señor Jesús Te alabo Señor Jesús Glorifico Señor Jesús En tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Venemos delante de ti, Señor, pidiendo tu bendición, tu ayuda, tu misericordia, Señor Jesús. Danos de gracias, de honro, de alabo, de glorifico. Tecno eres tú, Señor Jesús. Venemos delante de ti pidiendo tu unción, tu poder, tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo le bendiga en esta tarde. Venemos una vez más con este tema de la oración. Es muy, muy importante este tema. Es parte dos de este tema de la oración. Porque Lucas capítulo 11, verso 1, dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñenos a orar, enséñenos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, se puede aprender a orar. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Entonces, la semana pasada hablamos sobre la importancia, cómo entrar a la presencia del Señor. Y cubrimos que oración viene, tienes que venir delante del trono de Dios con reverencia, con reverencia, con reverencia, con reverencia y honrarlo como el Dios del universo. Entonces, tenemos que venir delante del universo. Entonces, tenemos que venir delante del Señor como el Rey del universo. En el Talit, que voy a hacer referencia al Talit, aquí, dice estas palabras. Bendito sea, bendito sea el Señor nuestro Dios, el Rey de Israel, el Rey de Israel. Entonces, ellos honran al pueblo de Israel en una forma muy tremenda. Dicen, en sus oraciones, le reconocen como el Rey de Israel. Pero, tenemos que saber cómo, dónde viene la palabra oración. Oración viene de la palabra latín. Oratoria, orador. Una plática formal, una plática como reverencia como a un Rey. Y eso es lo que tenemos que saber entender cuando estamos, cuando entramos a la oración, tenemos que entender es algo tremendo. Es algo que nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo es como un Rey. Nosotros no estamos acostumbrados como orar con esa clase de reverencia. Nomás comenzamos a decir unas palabras. Y entonces, comenzamos a repetir palabras. Y realmente no entramos a una forma, una reverencia como el Señor merece. ¿Por qué es tanto y tan importante la oración? Porque en Lucas, capítulo 18, verso 1, y propusoles también una palabra sobre, es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Entonces, es necesario. Como es necesario adorar a Dios. Es necesario, pero es necesario orar. No es una sugerencia. Es necesario orar. Siempre, siempre. Pero, ¿cómo? ¿Cómo entramos a la conexión con Dios? Primeramente, tenemos que confesar nuestros pecados, humillarnos y pedir perdón al Señor. Tenemos que pedir perdón al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con todo nuestro sentir. Confesar nuestros pecados. Muchas veces comenzamos oraciones. Nomás comenzamos a orar. Comenzamos a decir palabras. O tenemos una lista de peticiones. Pero siempre debemos de pedir perdón y honrarlo, alabarlo, adorarlo. Como dice Salmo 95. Dar al Señor la honra. Dar al Señor la honra. Entonces, debemos de honrarlo, alabarlo, glorificarlo. Entonces, es muy, muy importante lo que, la forma como oramos. Pero hay diferentes clases de oraciones. Pero tenemos que comenzar con la confesión, con pedir perdón. En Mateo capítulo 21, verso 13, dice. Y les dice. Escrito está mi casa. Casa de oración será llamada. Mas vosotros los han hecho cueva de ladrones. Hijo de Dios, hijo de Dios. A veces el Señor llama, dice que su casa es casa del ladrón. No, no, le robamos, le robamos el cómo orar. No, no nos conectamos. Realmente estamos orando, pero no estamos conectados. Estamos robando el Señor el tiempo que Él merece ser honrado. Muchas veces estamos hincados o estamos diciendo palabras, pero realmente no estamos conectados. Y el Señor dice. Dice mi casa, casa de oración será llamada. Hijo de Dios, cuántas veces dice, vamos a orar, vamos a orar. Pero no nos conectamos. Realmente no nos conectamos. Y qué pasó cuando inmediatamente después que Él limpió casa. Entonces vinieron a Él ciegos y cojos en el templo y los sanó. ¿Quieres respuesta? ¿Quieres que el Señor conteste? Tenemos que conectarnos y limpiar nuestra vida espiritual. Pedir perdón con todo nuestro corazón. El Señor, aquí en Mateo capítulo 21, limpió casa primero. Antes de todo, limpió casa. Y luego dijo, mi casa será casa de oración. Entonces, pudo sanar los ciegos y los cojos en el templo. En el templo. También, según las crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es evocado y orare y buscar mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hijo de Dios, hijo de Dios, el Señor quiere que nosotros sanemos el que confesamos, buscamos su rostro y como nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces, tenemos que pedir perdón, buscar su rostro y pedir perdón al Señor. Entonces, el Señor sanará nuestra tierra. Hijo de Dios, la oración es muy, muy importante para Dios. Muy, muy, muy importante. ¿Quieres avivamiento? ¿Quieres que el Señor se manifieste? Manifieste en su congregación. Comienza con el base de oración. Cuando el Señor nos movió aquí a Vista, California, cuatro meses después, nos puso a orar. El Señor me depositó la necesidad de orar. Y en febrero 5, 1990, comenzamos a orar, cada lunes a las 7 de la tarde. Comenzó despacio, pero como en tres meses se encendió la mecha. Y comenzaron a venir más y más y más y más. Un año después, el Señor nos puso a comenzar a poner estudios bíblicos en nuestra sala, en nuestro hogar. Pero comenzamos con la oración. Con la oración. El Señor le dijo a los apóstoles, en Hecho 1, 8. Vaya, espera la promesa del Espíritu Santo. Y el verso 14 dice que los apóstoles y los 108 estaban ahí unánimes orando, orando, unánimes, orando, orando. Cada avivamiento viene por oración. Tiene el base, la oración. La oración. Hay historias en la iglesia. Tenemos la historia de los Moravians de Alemania. El Señor les puso orar en Alemania, este Alemania, en 1727. Y por 110 años, ese movimiento de los Moravians oraron 24 horas al día. Tenían guardias. Así como Isaías capítulos 62, versos 6. Tengo guardias delante de los muros día y noche. Día y noche. Entonces, para Dios, esto es muy, muy importante, la oración. El pueblo no sabe orar. No sabe orar. 24, el pueblo de este tiempo no sabe orar. No hay durancia en su oración. No hay persistencia en nuestras oraciones. Una de las cosas que ese pueblo, los Moravians de Alemania, de esta Alemania, tenían durancia en su oración. ¿Quieres que el Señor conteste tu oración? Tienes que ser, tienes que tener durancia. Tienes que tener persistencia. Salmar día tras día, mes tras mes, año tras año, tenemos que tener una durancia. Porque a veces comenzamos a orar y oramos quizás unos cuantos meses, unos cuantos, dos, tres años. O quizás cinco o diez años. Y cuántos, cuántos pueblos se han desanimado porque no miran la respuesta que ellos están esperando. Si lees la historia en Lucas capítulo 18, verso 1 hasta verso 5. Esta mujer, viuda, tenía una petición delante del juez injusto. Y el juez injusto le decía, no voy a contestar, no voy a contestar tu petición. No voy a contestar. Ni temo a Dios. Ni temo al hombre. No voy a contestar tu petición. Tu necesidad. Pero esta mujer, viuda, fue persistente. Regresó días tras días. No sabemos qué tanto tiempo duró en su petición. Regresando al juez injusto. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra oración. Tenemos que orar y orar y orar y orar y orar. Y el señor dice, dijo, no hará lo mismo para el pueblo. No hará lo mismo para el pueblo. Entonces, ¿qué clase de oraciones Dios contesta cuando hay oraciones que están, que están constantemente pidiendo, buscando el rostro del señor? Amén. Porque hay poder en la oración. El otro ejemplo tenemos Elías. Cuando él estaba pidiendo lluvia. Después del señor contestó con sacrificio, con fuego. Ahí en Monte Carmelo. Tengo experiencias muy tremendas, muy especiales en ese Monte Carmelo. Yo me acuerdo que la segunda vez que estuvimos en Monte Carmelo, cayó la presencia del señor tan tremendo sobre nosotros. El pastor Efraín III nos guió en oración y cayó la presencia del señor tan tremendo. Wow, que tremendo. Y es ejemplo que el señor no se hace viejo. Imagínate, Elías estaba allí pidiendo que podía regresar, poder regresar a llover otra vez. Pero él, 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 él oró. Santiago capítulo 5, dice, fue un hombre con semejantes pasiones como nosotros. Pero él oró fervientemente. Él oró con pasión. Él oró y nos enseñó eso en Primero de Reyes, capítulo 7. Cuando él estaba orando al señor. Y oró, pidió al señor una vez. No contestó. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y él podía parar. Dice, no, Dios no contesta. Pero a la séptima, séptima vez, el señor contestó su petición. Y mandó a su siervo. Dice, ¿qué miras? ¿Qué miras allá? ¿Miras algo? Y el siervo regresó. Dijo, yo miro una nube con tamaño del palma del hombre. Entonces, Elías mandó al rey a cabo. Prepárese, porque va a llover. Pero qué, 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 qué se llevó, qué se llevó para que podía Elías recibir esta respuesta. ¿Qué se llevó? La persistencia. La, fue una durancia. No fue la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Fue hasta la séptima vez. Hijo de Dios. Hay que saber cómo orar. Cómo pedir perdón al señor. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma. Y también tenemos que tener oraciones efectivos. Cómo usamos, debemos de orar en el nombre del señor Jesús. Porque hay poder en el nombre del señor Jesús. En la guerra espiritual, hay, hay armas que tenemos. Y una de las armas, las armas principales que tenemos es el nombre, que sobre todo nombre. El nombre del señor Jesús. El nombre del señor Jesús. Debemos de orar en el nombre del señor Jesús. Los demonios están sujetos al nombre del señor Jesús. Hay sanidades en el nombre del señor Jesús. Hay prodigios. Hay perdón de pecados en el nombre del señor Jesús. Entonces, el arma número uno que debemos de usar es la, el nombre. Es el nombre. El nombre que sobre todo nombre. El segundo es la palabra del señor. El tercero es la sangre del señor Jesucristo. Y el cuarto es la oración y ayuno. Nota, nota. Nota, dice la oración y ayuno. La oración es primero. Oración y ayuno. Debemos de entender que es la oración quien viene primero. Es más, este linaje no sale sino por oración y ayuno. Porque hay pueblo que puede ayunar. Se pone en dieta. Pero si no hay oración, eso nomás es una dieta. Se baja peso. Pero la oración, cuando el ayuno es combinado con la potencia de la oración en el nombre del señor Jesucristo. En el nombre del señor Jesucristo. Hay poder en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre del señor Jesús. Porque tenemos que entender, tenemos que saber que cuando oramos, oramos, tenemos que orar en fe. Porque muchas veces que estamos orando, y orando, y orando, y orando, y orando. Y parece que Dios no está contestando. Dios no contesta. Pero el señor dice en Mateo capítulo 17. Verso 20. Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Hijo de Dios. Cuando oramos con fe, con fe, fe, es algo que no se ve. Cuando estamos orando a un Dios que no se mira. Muchas veces estamos orando porque realmente en nuestra mente no creemos en nuestra oración. No creemos, no creemos, no creemos, no creemos, oramos, pero realmente no está, no está una, no, no, una seguridad. Así como Job dijo en Job capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces tenemos que tener, tenemos que tener la confianza que el señor nos da, nos escucha. Nos escucha cuando oramos a él con todo nuestro corazón. Porque según Corintios 1.20. Dice porque todas las promesas de Dios son de él. Sí y el amén. Entonces el señor, el señor contesta nuestra oración y las promesas de él son sí y amén. Pero el señor dice que nosotros tenemos mucha, mucha, mucha duda, mucha duda. No tenemos confianza en él. No tenemos ninguna duda. No tenemos aún capítulo 1, verso 7. Bueno, es el señor para fortaleza en el día de angustia. Ahorita, en este tiempo, estamos viviendo un tiempo de angustia. Un tiempo de grande necesidad. Hijo de Dios, el Señor conoce a los que en Él confían, Él conoce si estás orando con favor, con pasión, Él conoce si estás orando con todo tu corazón. Tenemos que entender que el Señor siempre está con nosotros, Él nos oye, Él nos oye, porque dice Mateo capítulo 28, verso 20, yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Entonces, tenemos que entender que el Señor siempre está alrededor de nosotros, sabiendo, esperando nuestra oración a Él, que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Porque cuando el pueblo, el pueblo ora con todo su corazón, mencionamos este verso la semana pasada, Hechos capítulo 4, verso 31. Y como hubo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Cuando estaban orando, cuando hubieron orado, el lugar se tembló. Hijo de Dios, cuando entró en el siglo XX, allí en el Sousa Street, 1906. Y comenzó la lluvia tardía, como el Señor profetizó, que en los próximos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso pasó en el día de Pentecostés. Pero, en el 1906, fue derramado el Espíritu Santo en una forma muy tremenda, muy tremenda. ¿Por qué? Porque esa oración, ese avivamiento, comenzó en Kansas, en el estado de Kansas, en 1901. Y luego bajó a Houston, Texas, en 1903. Y de ahí, se fue a Los Ángeles, 1906. Pero, antes que cayó el Espíritu Santo, y se derramó el Espíritu Santo, en una forma tan tremenda, que sacudió el mundo espiritual. Pero, antes, antes de eso, ya tenían años, pueblo, orando, 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 orando. Allí en Azusa, el pastor Seymour, que era un hombre moreno, un hombre negro, que le faltaba un ojo. Él, oraba, la historia, dice que él oraba. No, él no oraba una hora, dos horas. Él oraba seis horas, ocho horas, doce horas, diario, casi diario. Él fue un varón de oración. Claro, todos no pueden hacer eso. Porque hay pueblos que tienen que trabajar, se tienen que sostener, se tienen que sostener sus familias. Pero hay hombres y mujeres dedicadas a la oración, como estaba este pastor Seymour. Era un hombre de oración, oración. Así como los otros, cuando comenzó allí, en el estado de Kansas, y así en el estado de Houston, Texas. Eran hombres de oración. ¿Quieres avivamiento? El avivamiento comienza con nosotros, con nosotros, con la iglesia. Porque nosotros queremos que Dios sane la tierra, sane este mundo, este país de la coronavirus. Dios va a sanar la tierra cuando la iglesia comienza a orar, comienza a humillarse, comienza a pedir al Señor, con pasión, no nomás hincarse y meditar calmadamente. Muchas veces las oraciones nuestras así son, muy calmaditos. Semana tras semana, tras semana, tras semana, sin pasión. El Señor, cuando Él estaba en Getsemaní, cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario. Él, después de decir, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podemos recibir las respuestas del Señor cuando decimos, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya? Que el Señor, en Juan capítulo, primero de Juan capítulo 5, verso 14, el Señor nos oye cuando nosotros hacemos, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor, allí en Getsemaní, después que dijo esas palabras, no se haga mi voluntad. En su oración debe decir, no se haga mi voluntad, pero quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Él se apartó a tirar de piedra, una distancia no muy lejos de los apóstoles. Y él se prostró sobre su cara, dándonos ejemplos, como orar. Y comenzó a orar con pasión, a tal grado que gotas, como gotas de sangre, han salido de tu cuerpo, cuando fue la última vez que oraste en una pasión tan intensa que el sudor como gotas de sangre han salido de tu cuerpo, han salido de tu frente, la frente de tu cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en tensa mente? Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó como orar. Porque el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice, porque tú eres tibio, ojalá que fueres caliente o frío, porque tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere oraciones tibios. Dios quiere oraciones con pasión, clamando al Señor con todo nuestro corazón. Y él dijo, porque servimos a Dios o nuestras oraciones son tibios. ¿Por qué están tibios? Porque pensamos que no tenemos necesidad de nada. Y que el Señor dice que no sabes, no sabes que eres un quitado, un desnudo, un miserable. Porque no entendemos, no entendemos que, cómo orar, la pasión, cómo debemos de orar. Si vamos a tener avivamiento, tenemos que comenzar con nosotros. Cada pastor debe de tener su altar. Debe de estar, debe de estar antes que vaya al púlpito a manifestar la palabra. Debe de tener un tiempo de oración. Pero ¿cuántos pastores, porque saben de hablar, tienen la facultad de hablar, hablan muy fluentemente, tienen el don de hablar, no tienen dificultad de hablar. Se levantan y hablan y hablan y hablan y hablan. Doy gracias al Señor, no tengo ese don de hablar. Y dependo del Espíritu Santo, dependo del Señor. Tengo que buscar a Dios. Tengo que buscarlo con todo mi corazón. Pero ¿cuántos pastores, porque tienen la facultad de hablar, no buscan a Dios como deben? El Señor debe ser buscado. Son tibios. Tienen un mensaje. Bueno, no están llenos de pasión. Hijo de Dios, el Señor está buscando que nuestra oración sea con pasión, sea ferviente. El Señor contesta en nuestra oración cuando nosotros sabemos cómo orar, hijos. Ese pueblo, los Moravians de Alemania, oraron por 110 años. Y dice la historia que esa oración llegó a Estados Unidos por medio de Inglaterra. porque influenciaron evangelistas evangelistas de Inglaterra que vinieron a Estados Unidos. Hijo de Dios, tu oración tiene impacto. No sabemos qué tenemos con qué tanto impacto tiene nuestra oración. El pueblo de Israel el pueblo de Israel tiene lo que es el talit. El talit. El manto de oración. Y cuando 1895 cuando se iba a se iba a establecer el movimiento sionista mundial ellos querían saber qué vamos a usar como bandera. Y pensaron en su manto de oración que usan lo usan cada mañana. Acuérdense como hacer este estudio diciendo que aquí está donde se llega el cuello en la cabeza dice bendito sea el Señor Dios del universo. Dice esto. Esto debemos de en nuestra oración debemos de venir delante del Señor con reverencia. Y ellos querían seleccionar qué vamos usar como nuestro nuevo bandera. Y ellos seleccionaron ellos seleccionaron el talit el talit manto de oración manto de oración. Y ellos se miran atrás de mí allí está la bandera de Israel con el mismo color el manto de Israel que el Señor dijo yo voy a proteger el escudo de David voy a proteger mi pueblo a través de oración. ¿Quieres protección del Señor que el Señor te ayude? Comienza con la oración. Acuérdense la oración que es contestado es una oración persistente con pasión. Vamos a orar vamos a pedir al Señor la que el Señor no nos ayude que vamos a buscar el rostro del Señor con todo nuestro corazón yo te busco vamos a orar no hemos acabado este tema de la oración todavía nos falta más porque es un tema muy muy importante viene parte número tres la oración la oración viene parte número tres el domingo con la ayuda de Dios en el nombre del Señor Jesús vamos a orar vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón Padre celestial en tu nombre del todopoderoso del Señor Jesucristo oh Señor oh Señor oh Señor Jesús en tu nombre todopoderoso del Señor Jesús ayúdalo Señor ayúdalo en tu pueblo saber orar como clamar al Señor con todo su corazón con toda su alma con todo su sentir ayúdalo Señor ayúdalo Señor ayúdalo tu pueblo ayúdalo pastores muchos pastores cubren su falta de oración en cantar mucho o nomás te levanta en el pulpit de traer mensajes estudiados o realmente sin unción sin poder sin pasión levante siervos que tienen pasión que tienen ahora que tienen una conexión espiritual contigo Señor Jesús ayúdanos retirar retirar el plato natural de comida y nos acercamos el plato espiritual que es la oración y ayuno porque nuestro alma tiene sed de ti Señor nuestro alma tiene sed de ti Señor Jesús ayúdanos Señor Jesús oh Señor Jesús ayúdanos Señor Jesús ayúdanos yo te busco Señor yo te busco Señor yo te busco yo te busco yo te busco Señor yo te busco yo te busco Señor yo te busco Señor yo te busco Tú dices mi pueblo Es llamado por mi nombre Somillares Buscar a mi rostro Aquí estamos buscando tu rostro Tu identidad Y se tornares de sus malos caminos Estamos pidiendo perdón Señor La forma como llegamos a su trono Es cuando pedimos perdón con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todo nuestro sentir Señor Señor, ayuda al pueblo Que se está muriendo a causa del COVID-19 Señor, ayuda a tu familia Dale el consuelo Pero todos los que están enfermos Por esta plaga El virus Ayúdalos Señor Sánalos Señor Levántalos Señor Tú puedes sanar Tú puedes sanar Señor, tú puedes contestar Tú puedes contestar Nomás tenemos que orar Nomás tenemos que orar conforme a tu voluntad Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Cuando usted ora No nomás diga palabras Porque las oraciones pueden salir del vientre Ríos de agua viva saldrán de su vientre Ríos de agua viva Viva que puede salir Para que puede conectarse Contigo Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos a tu pueblo Buscando el rostro Con todo su corazón Con todo nuestro alma Con todo su sentir Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos al pueblo Que están encerrados en sus casas Es muy fácil Seguir comiendo Viviendo Sabiendo Sabiendo Que hay tanto tormento alrededor Y todavía Se relajan Se relajan No oran Hay gente Hay pueblos que están muriendo A causa De la coronavirus Hay necesidad Pero hay también Hay mucho pueblo Que necesita Tu salvación Ayúdanos Señor Ayúdanos Con Conectarnos Con ellos Señor Ayúdanos Señor Conectar Nuestro corazón Con otros Para que podamos Tener poder En ti Tú mandaste A tu pueblo Ir A buscar Ir a Esperar El poder Del Espíritu Santo La virtud Del Espíritu Santo Y los apóstoles Lo fueron Esperaron Esperaron ¿Cómo? Estaban esperando Orando Buscaron Tu rostro Estamos Haciendo Lo mismo Señor Queremos Tu presencia Señor Queremos Tu presencia Señor Queremos A ti Tu unción Tu poder Tu misericordia Señor Pujen los labios De pastores Pero Ayúdanos Tener una Responsabilidad De retirarse De la mesa Natural Y acercarse A la mesa Espiritual Mi alma Tiene sed De ti Señor Mi alma Tiene sed De ti Gracias Te estamos Buscando Te adoramos Te alabamos Te glorificamos Sí Señor Jesús Señor Jesús Gracias Señor Jesús Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te glorifico Señor Pueblos Dile Enséñame Orar Enséñame Cómo Conectarme Yo no Quiero Que Que Tú Digas Que Tu Casa Es Casa De Ladrón Que Nuestros Oraciones Seamos Conectados Con el Señor Hijo De Dios Y el Señor Nos ayude Nos guarde Nos protege En tu Nombre Todopoderoso Del Señor Jesucristo Señor Jesús Oh El Señor Te bendiga Y te guarde Haga Haga Resplanecer El Señor Su rostro Sobre ti Y hay de ti Misericordia El Señor Alza En ti Su rostro Y ponga En ti Paz En el Nombre Del Señor Jesucristo Siempre Pedimos Por la Paz De Y Por la Jerusalén Sean prosperados Los que te aman Si Señor Jesús La Congregación Local Queremos Tener Un Platicar Por Video A las Cinco De la Tarde Mañana A las Cinco De la Tarde Mañana Un Platicar De Video La Congregación Templo La Hermosa El Señor Jesús Les bendiga Estoy Orando Por Todos Tengo Una Lista Por Toda La Congregación De Templo La Hermosa Y Mucho Más Oro Por Todos Los Pastores Oro Por Las Familias De Diferentes Congregaciones Estamos Pidiendo Tu Respuesta Señor En el Nombre Del Señor Jesús Amén Amén Y Tenemos Una Oración Para Día Nacional Día Nacional De Estados Unidos Está En YouTube La Esa Oración Esta Lo Lo Grabe Y Van A Hacer Un Video Más Amplio Por Ahorita Hay Una Oración Para Para Este País En Nombre Del Señor Jesucristo Amén